La conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, sorprendió a sus más de 5 millones de seguidores en Instagram al compartir que asistió a la comida que ofreció el nuevo presidente de México Andrés Manuel López Obrador, con motivo de su investidura. La también actriz compartió varias fotos desde el lugar del evento, rodeada de personalidades como el rey Felipe VI de España. Galilea Montijo usó un bello traje de terciopelo con tonos amarillos que le convirtió en una de las mejores vestidas del evento. Se tomó fotografías junto a Peter Tempel, embajador de Alemania, así como con Eonut Balcu, encargado de negocios de Rumanía, entre otras personalidades más. ¿Qué es el rey Felipe VI? Felipe VI, así como con su esposo Fernando Reina, desde el Palacio Nacional. Cabe señalar que no es nada habitual que alguien de una casa real, especialmente un rey, se tome una fotografía así, con una sonrisa de oreja a oreja. Punto. En esta nota, Andrés Manuel López Obrador Galilea Montijo.